Muy buena, estuvo muy buena. Así vamos a empezar el vlog. Hola, hoy nos toca sesión con Paola y Adrián y vamos a ir a la isla de Mezcala que está como a una hora de aquí de Guadalajara, un poquito más. La idea es agarrar un poco del atardecer, entonces vamos para allá y bueno nos va a acompañar Chucho Photomaker que ya está en el lugar, en la casa de los novios. A nosotros se nos hizo un poquito tarde, pero bueno ya vamos llegando, ¿sale? Y horas más tarde. Ah, muy bien, muy bien bajado ese balón. Bueno, ahí está la nena. Mezcala, un buen, mi pan. Tengo bastante desplazador, o no nos queremos quemar. La verdad es que salió tarde, una hora y media no amor, como una hora diez, una hora veintiocho minutos, no seas exagerado, no seas exagerado, mi sol, y que tal, no, padrísimo el concierto, padrísimo el concierto, fue con mariachi, este, llevó el mariachi Vargas, muy padre, muy, muy padre, cantó dos horas y media, que él normalmente no cantaba dos horas y media, ay, bueno, estamos aquí llegando a Mezcala, este, voy a tirar un refresco, estamos llegando aquí a la plaza municipal del pueblito Mezcala, vamos hacia la, hacia la, a la isla, entonces, bueno, seguimos aquí, vamos a hacer la sesión casual, de Adrián y Paola, viene Chucho con nosotros, vamos a ver qué se nos ocurre hacer allá, y bueno, suscríbase al canal, ¿sale? También al de Chucho, Chucho Photomaker, así como se oye, Chucho Photomaker, su canal, ¿ok? y bueno, vamos para allá, bye. ¿Cuántas horas ocupan? Ocupamos hasta el atardecer. Hasta el atardecer, pues ahorita con el que viene. ¿Con quién? ¿Ese es tu tío? No. ¿Quién es? Amigo de los compañeros de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y tú no vas a hacer el descuento? De hecho, yo soy guía. ¿Tú eres guía? Guía de turistas. ¿Cómo te llamas? Rosa Beatriz Contreras Sánchez. ¿A que te busquen cuando vengan aquí? ¿Me está grabando? Sí. ¿Qué hubo? No, pues por eso le pregunto. Es que a mí me han dado 400, me han cobrado 400 pesos y no han esperado hasta las 7, hasta que nos corran, pues. ¿Cómo ve? ¿O a quién nos recomienda? ¿Qué hora, Santiago? Son las 5.10. Viene siendo como qué? Como dos horas. ¿No? 400 se cobran. Bueno, pues estamos aquí en el embarcadero. Estamos a punto de abordar el Titanic. Esperemos no sea el mismo final. Sí, así se juega, chinga. Por favor, por favor. Ah, les voy a decir el tema. Ese poema es titulado en el escala que vive. Este pueblo con grandes montañas, un cielo azul, un lago hermoso. Es mi pueblo precioso donde he nacido yo. Veo en su atalho por mi escala. Cuatro oscuras temperamentes. ¿Qué cazan? Yo claduro con él. ¿Ah, sí? ¿Y si hay? ¿Grandes? Ah, no, bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Van con una confianza. Pónganse chalecos porque tienen miedo. ¿Ya las tramos incluidas? ¿Si es bueno el capitán? ¿Es bueno el marinero? ¿Sí? Ah, bueno. Con eso, con eso. ¿Qué pasó? Mucho piras. Mira. Bueno, estamos llegando aquí a Mezcala. Ya estamos siendo víctimas del bofe. Porque estaba empinada. Nosotros corremos diario, pero estas... Cardio, el cardio. Estas alturas no las reconocemos. Pide, ya viene. ¿Ya se quedan resagados varios? Sí, sí, sí. Ahí se ve quién fuma y quién no. Vimos unas tomas del árbol este El árbol amarillo Famosísimo de mezcala Famoso por su color Famoso por sus colores patrios Por sus raíces, dice Lidia Este, bueno, ya hicimos aquí unas cuantas fotitos Vamos a seguir para tratar de llegar al ocaso Del atardecer a las 7 de la noche Entonces de aquí a allá vamos a hacer unas dos horas aproximadamente Nada más que no lo había dicho yo a los novios Para que no se espantaran Ahí veremos casita de campaña Esta es mi casa de campaña El sleeping, ya lo tenemos también Entonces bueno, seguimos y vamos para allá, ¿sale? Pues sí Es cansado esto Está subidita Pero bueno, estamos aquí en una zona Bien protegida Bueno, estamos aquí Chucho trae unas croquetas en la bolsa Y bueno, por eso se hizo de amigo de Chuchis Este Chucho Nicanor Nicanor Aquí vive Es el, 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 ¿cómo se llama? El guardián de la Guardián de mezcala De la isla Bueno, estamos aquí en mezcala Hace un calor muy suave Chucho, allá hay agua si quieres tomarle Este, no queremos que se nos desintoxique O se deshidrate más bien, ¿no? Sale Y vamos para Estamos aquí Vamos a tratar de alcanzar un poquito del atardecer Vamos a hacer unas sesiones aquí en este lado Luego nos vamos a ir allá arriba Al, al fortín Y listo ¿Al catorce? Al catorce Al fortín ¡Suscríbete! 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 Estamos terminando aquí la sesión Ya nada más vamos hacia el embarcadero Ya pasó la hora dorada Y ya es todo lo que nos queda de Del atardecer Que fue muy breve Yo pensé que iba a pintar más rojo Pero no Entonces, bueno Ya nos vamos hacia la salida Ahí está Chucho Bueno, esta es la isla de Mezcala ¿Ok? Ya está haciendo de noche Por eso ya no se ve tan bien Bueno, estamos aquí llegando a la tequería Moya Que muy buenos los tacos Bueno, aquí Lidia ya tiene cara de hambre Estamos aquí con los novios ¿Cansados? A comer A comer A comer ¡Suscríbete! A comer